las jueces, jueces, pocas maneras, tú tienes que decir al final si no hay nocao, ojo, nocao es esto, cayó al piso, le voy a contar 5 nada más, si contó 5 y está listo y nocao, ojo, si no se tumbaron al piso, no hubo nocao, son 6 rabos, tenemos a quien gana edición, quien peleó mejor, quien peleó mejor, quien peleó mejor, está robo este, está robo otro juez, está Alfredo, aquí otro juez y otro juez aquí, el 4 juez, y el cachilide es joven, bórralo, para el segundo rabo, para el segundo rabo sale ahí ahorita, mira, pendiente ahí con la mata mira, dale así, para dentro los ojos para dentro los ojos este, está más que hagan o qué este, está más que hagan o qué este, está más que hagan o qué yo sí, va a tocar ¿quieres, quieres? ay, chamo este es la jueza, digo el juez mía, niñola joven juez, 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 pues tenemos 회z ya, pero para que lo comenta el show ¡lo chile, eh! ¡Wін FORWINS! para 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 les войco ¡IL jed主! ellas están borrado 120 kilos ¡no, no, no! ¡85! 85 ¡85 kilos! ¡RE SUBSCRIBE! ¡Bien! 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 1 metro 72 y 1 metro 84. Aguante. Primero round. ¿Puedes grabar aquí? ¡Un minuto! ¿Por qué es el round? Ustedes tienen que... Si se matan en el primer round, bueno. Seis rounds. Un minuto cada uno. ¡Bien! Ok. Vamos. Toquen guantes para cerca. Ok. Dale. Un minuto. Dale. 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 ¡Toma! ¡Mántalo! ¡Mántalo! ¡Que no es codo! ¡Toma! ¡Dre! ¡Okay! No tienes vida, Dios. No tienes vida, Dios. No tienes vida, Dios. Me es gracia de la vida, me es gracia. Ajá, ajá, ajá. José Manuel se va a hacer un bloque, no, no. Eso es pelear, eso es pelear, mantén la distancia. José Manuel va a colocar un bloque, no, eso se va a pelear. Toma, 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 tomo, chiquito. La chislita, para 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 para. Aquí en mi cabrón venga el nuevo round. El primer round. Arranca. ¡Hala! ¡Vamos! Dale! ¡De casa de la vida, desgártela! ¡Ajá! 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 ¡En la cárcel! ¡En el juego! ¡Dale! Toma, toma. ¡Tomaaa! Toma 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 Diez segundos Diez segundos En los bajos Para 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 Maricón Tercer round Uno a uno En el agua Con el torreno que esta un poquito inestable En la cara En la cara Aquí te lo deja para play Y después dice Y además colocó un bloque atrás Y te lo lanzó para partir la cara Tercer round Ac prostate Huele arriba Paqu Toma Una Esa Esa No Toma vamos gallito, vamos gallito, vamos gallito vamos gallito, vamos gallito no jodas, vamos gallito no está dormindo, no está dormindo para, para gallito, está cerrado agua agua un descanso, un descanso un descanso, un descanso el baino se habla de la descansa dame un besito, dame un besito ay maricon A 3 rabos, 2 rabos de fre, 1 adrián ¿Cuántos rabos son? Son 10 rabos ¿Cuántos rabos son? Sofía llorando Va para el cuarto Métale el pie para que caiga y se muera ahí Broque de cabeza Adrián caiga como que Vamos, sigue vamos Tiene que mover ese macho Esta mierda lo va a montar en Youtube Esto Pégalo en el limón Dale 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 Vamos Adrián vamos 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 Toma Dale 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 Vamos Toco en guantes Toco en guantes Vamos pues, seguimos vamos 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 a ver quién respeta a quién Pero Vamos Adrián vamos Adrián Vamos Adrián Así pelle yo en la jabra tranquilo Puro boxeo Para 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 No se abrace Pues версien ahora sale Todo se vale Todo se vale Todo se vale No se vale No se nace Ay me muevo doña No se nace Vamos bebe vamos ¡Eszystos vamos! Ole 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 El casco, el casco Vamos, 50 segundos, quedan 10 Para Queda el sexto El sexto raro, este todo es decisivo Este es el último raro Este es el último El masacre de la vida pedido Tiene sangre Tiene sangre, está perdido Tiene sangre Por los parapléjicos Último raro Y aquí Queda todavía la amistad Sigue pues Vamos Adriano, quédalo, nos vemos Quédalo, quédalo, vamos Vamos Adriano, quédalo, vamos Sácalo tuyo Vamos Gallito, vamos Gallito Vamos Gallito La cara Para, para La nariz ¡Partía!